¿Qué es hacer lo extraordinario en lo ordinario en este mundo cuantificante en el cual nos movemos el día de hoy? A veces hay gente que todo lo cree saber, el profeta Habacuc nos da la pauta el día de hoy y también hay muchas cuestionantes y a veces hay gente que se interna en temas o toca puertas de lo esotérico, de lo sexual, abundan programas el día de hoy de conocer la vida personal de otras personas, artistas, personajes de la farándula y pareciera de repente como que esa vida ficticia que nos muestran es lo mejor que hay. El profeta Habacuc el día de hoy nos comenta que los malvados tendrán su paga, ojalá que no nos dejemos vislumbrar por el oropel, que esa felicidad es como las esferas de antes, las de antes, muy hermosas pero demasiado frágiles. Y recordemos como solemos decir que a cada santo también le llega su fiesta patronal, para que no te dejes vencer por el enemigo queriendo realizar cosas fáciles, porque las cosas fáciles, fáciles, que llegan fáciles, fáciles se van también. Escuchemos al evangelista Mateo. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo, Señor, Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques terribles, unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua, se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó, ¿hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho. Y desde ese momento, éste quedó sano. Después, al quedarse solo con Jesús, los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús, porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte, trasládate de aquí para allá. Y ese monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. A excepción de cuando Jesús entra al gran templo y lo ve que es un mercado, a excepción de ese texto, este que hoy han escuchado, vemos en labios de Jesús o escuchamos en labios de Jesús estas expresiones. De ordinario no ocurre de esa manera. De ordinario nos encontramos con un Jesús que es paciente, que es amor, que es bondad. Y en ese texto les comentaba, cuando expulsa a los mercaderes, parecería que nos topamos con un Jesús enojado y el día de hoy un Jesús impaciente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta qué momento van a entender las cosas? Y por una parte esa expresión me llama la atención porque muchos creemos que vamos a ser eternos. Y a veces queremos la excelencia y queremos la exactitud y queremos la perfección. Y por ende a veces terminamos haciendo la tarea nosotros solos, terminamos haciendo la tarea nosotros solos, terminamos trabajando nosotros solos, todo lo que queremos hacer nosotros, nada más. Y papás, mamás, en esta contingencia que estamos viviendo, ojalá que ya estos casi 90 días, 100 días, ya te hayas dado el tiempo para que a tus hijas les enseñes a cocinar. Que no les gusta que tú enseñes a cocinar. A tus hijos no se les cae nada si se ponen a barrero a trapear. Porque ¿hasta cuándo vas a estar tú con ellos? Para hacerles todos los gustos. Este virus, este COVID, nos recuerda a todos que somos pasajeros. Que en un momento estamos y en otro momento ya no estamos. Y qué tremendo cuando no sabemos hacer nada. Esposos, enseñenles a sus esposas a hacer cosas también. De repente el Señor no quiere que nadie maneje más que Él, no quiere. Bueno, y si llegas a faltar, si llegas a enfermarte, necesitamos hoy más que nunca confiar en los demás, enseñar a los demás, tener esa paciencia. Y les recuerdo, porque luego a veces solemos confundir muchos términos. Hay gente que confunde la humildad con la pobreza. Una cosa es ser humilde, como San Martín de Porras, que tenía nomás un pantalón y en la noche lo lavaba. Ojalá que no confundamos la humildad con la pobreza. Son cosas completamente distintas. Y también el día de hoy, les decía, vemos a un Jesús impaciente, entre comillas podría decir. Porque de repente, tal vez pensamos que la paciencia es soportar todo, aguantar todo, tragarnos todo. No, no es esa la paciencia. La paciencia no se trata de no sentir, no se trata de disimular. Por eso Jesús el día de hoy deja en ese ámbito y les comenta a los más cercanos a Él. También siente, les decía este viernes, al día de ayer les comentaba, Cristo sintió los latigazos, soportó el dolor, los golpes y posteriormente también viene la resurrección en su cuerpo y en su sangre y todo, alma, todo. También resucita el Señor. Que nos pongamos las pilas todos, que aprendamos a confiar en los demás, que aprendamos a enseñarle a los demás y sobre todo en esas confianzas principalmente en Dios nuestro Señor. Que recordemos que la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Él. Y que el COVID, decirle al COVID que tenemos un Dios que hace posible lo imposible. que esté el Señor muy cerca de nosotros para instruirnos y enseñarnos y que nosotros tengamos esa confianza plena que Él se encuentra en medio de nosotros actuando, sanando y dándonos esa fortaleza. Y que te bendiga ahora y siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.